Hola amigas, bienvenidas a Miss Pupi. En el vídeo de hoy os voy a hacer un pequeño vídeo que es un poquito diferente porque no es un tutorial, pero os voy a enseñar lo que hago yo con los restos pequeños de guata o de foam que se supone que son retares que no sirven para nada pero los vamos a aprovechar para que no desperdiciemos nada de nada. Se trata de una técnica que en Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos llaman Frankenbatting. Te preguntarás, te preguntarás, joder con el móvil. ¿Y qué es esto del Frankenbatting? Pues no es otra cosa que coger y hacer una especie de Frankenstein con los restos que tienes de guata, de foam, de espuma estabilizadora, de entretela, de cualquiera de estas cosas que tienen un tamaño. en el que se supone que no te van a servir, pero te digo yo que sí que sirven. ¿Y qué es lo que vas a necesitar? Pues simplemente restos de guata, ya te digo, de foam, la máquina de coser y hilo. ¿Quieres ver cómo lo aprovechamos? Vamos a la máquina. Bueno, como ves, tengo aquí unos trozos de espuma estabilizadora. Podríamos hacerlo con guata también, pero bueno, necesito aprovechar estos trozos de espuma, así que lo haré con esto para enseñaros. Bueno, en este caso son unos recortes que tenía de haber hecho un bolso y me sobraban estos trozos que son bastante rectangulares, pero si en vuestro caso lo que tenéis es, o bien guata o otro material en el que los trozos no son de una forma demasiado geométrica, sino que son más irregulares, lo que tenéis que hacer es ir quitando los picos. Es decir, si esta es la forma que tenéis, intentad buscar la forma más rectangular o más cuadrada para que luego os case una pieza con otra. Vale, lo primero es seleccionar la puntada en zigzag y un largo de puntada, digamos, un poco intermedio. ¿Por qué? Porque necesitamos que las dos piezas se unan sin que sea una puntada demasiado larga y se pueda soltar, o que la puntada sea demasiado estrecha y acabe arrugando lo que sería la junta. Entonces, preparamos nuestras dos piezas que queremos unir, que yo en este caso son estas dos, y simplemente vamos a hacer un zigzag entre ellas. Coloco lo que sería la separación de las dos piezas en el centro del prensatelas. Empezamos a coser ahí. Yo siempre, ya sabéis, el truquito de tirar de los cordones, el truquillo de tirar de los hilos, para que no se arruguen luego y no se suelten ni nada. Cuando terminéis de hacer vuestra costura, las dos piezas están unidas, ya las podéis usar en alguno de los proyectos que necesitéis, o bien seguir añadiendo, añadiendo piezas hasta que tengáis un trozo mayor. Que conste que he utilizado aquí hilo negro, para que puedas ver bien la costura y cómo lo tienes que hacer. Obviamente, si puedes usar un hilo lo más acorde posible a la guata o la entretela, mucho mejor, porque si la tela es blanca, pues no se notará nada. Mientras que si el hilo es oscuro, sí que se notará. Yo lo he hecho así, para que puedas ver cómo te tiene que quedar lo que es el casar, las dos piezas, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo con entretela, con guata, con cualquier cosa, material, que vaya dentro de nuestro proyecto y que necesitamos que sea más grande. Así que recuerda, no vuelvas a tirar nunca los restos de guata, de foam, de entretela y demás, porque los podemos seguir usando. Espero que te haya servido este pequeño truco. Si es así, no dudes en darle dedito arriba y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los tutoriales. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.